Yo estoy buscando cámaras, yo tengo una cámara desactiva Me tratan de matir como quiera la salvación Esta fija que tengo lo manda pa'n intensivo La perra no te sabe que se le acaban los tíos Afuera tengo un bueno mera, hay de mujeres que están enterándome Salimos pa' la carretera, la gente a mi me pregunto y yo le digo que yo soy maritera La manitera, 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 la manit Dándolas para con la gente de grito no hay barrio Dándolas para Dándolas para Dándolas para Dándolas para Dándolas para Dándolas para con la gente femenina Tenemos un minuto que actúe para que fascina Hoy vamos a ti casi no aguante todo de la mina Ya cantamos con el chuchito de una tan vecina Y así activamos a la mañana Y la juchamos a la聞ita Altar más y veinte Y la llora de goza, yo sigo perdi toolbar ¿Cómo fue la música? entsp V據ad Música Música Y te guardé. Y te guardé. Y te guardé. ¡Suscríbete al canal!